Con los sismos de intensa magnitud como el del 19 de septiembre de 1985 de 8,1 ocurren en algunos sitios. Los hundimientos súbitos anormales de acuerdo con la investigación de Abraham Díaz Rodríguez de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien los registró fotográficamente. El conocimiento que se tenía en esa época no bastaba para explicar cabalmente esos hundimientos en suelos limoarcillosos que sirven de asiento a buena parte de la capital del país por lo que Díaz Rodríguez comenzó a estudiar a fondo este fenómeno. El fenómeno CDEX en enero comenzará la reconstrucción masiva, asegura Cravioto planeó una serie de experimentos. El laboratorio para simular el efecto de los sismos en muestras de suelos tomadas del Parque Ramón López Velarde, ubicado Frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, y de la Alameda Central, comprobé es que los hundimientos súbitos se podían Reproducir el laboratorio con un equipo diseñado y fabricado por mi grupo de investigación. La intención era demostrar, en forma simple, como una muestra de suelos de la Ciudad de México es afectada por una carga estática a la que Se le superpone una carga cíclica. El resultado fue un hundimiento súbito, explicó Díaz Rodríguez, publicó sus resultados preliminares pero El desinterés de la población y de la comunidad científica, además de la falta de recursos económicos, obligaron a aplazar El proyecto, a 33 años de aquel terremoto, y a uno de lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, decidió Retomar su estudio y sus experimentos en laboratorio para saber cómo ocurren los hundimientos súbitos durante un sismo de gran Magnitud. Hace 700.000 años, una gran actividad volcánica formó una cortina natural la sierra de Chichinauchín que cerró la Cuenca del Valle de México y obstruyó el drenaje que iba al río Balsas. Por esta razón, el agua se Almacenó en esta cuenca y generó varios lagos, Zumpango, Saltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Los ríos que descendían de la sierra circundante depositaron materiales diversos en esos lagos. La parte central de la cuenca se fue llenando con acarreos limo arenosos y limo arcillosos, y con cenizas y restos de piedras pómez provenientes de los volcanes del sur. Al pie de la sierra, y por el brusco cambio de pendiente de los ríos, se crearon grandes depósitos aluviales de composición variable. Con el paso del tiempo, esta combinación de material volcánico lacustre dio origen a los suelos limo arcillosos de buena parte de lo que sería el subsuelo de la Ciudad de México. Además, las condiciones ambientales propiciaron la proliferación de diatomeas, algas, unicelulares, lo que les proporcionó propiedades singulares. A partir de datos recabados por el satélite Sentinel-1A, de la agencia central europea, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo Conacyt, divulgó que algunas zonas de la Ciudad de México Coyoacán, su parte norte, Benito Juárez, Benustiano Carranza, Iztapalapa, parte norte, y Gustavo A. Madero, noreste, Inesagua Alcoyotel, en Estado de México, sufrieron hundimientos relativos de hasta 25 centímetros después del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Asimismo, instrumentos robotizados registraron hundimientos súbitos de 5 centímetros en el terreno donde se construye el nuevo aeropuerto. Mediante la experimentación en laboratorio se puede comprender mejor el fenómeno y planear las medidas de mitigación o remediación, remarcó el universitario. En el diseño del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se consideraron muchos factores pero no los que intervienen en los hundimientos súbitos porque hasta la fecha nadie los conoce a cabalidad ni sabe cómo actúan. De aquí, la trascendencia de este estudio. Soy un investigador básico, no hago investigación para ninguna obra determinada. Cuando detecto un fenómeno que me interesa, lo estudio no sólo por el interés científico, sino para ser útil a la sociedad, concluyó. CDMX. Damnificados de Tlalpan celebran Nochebuena en la calle CDMX. Reconstrucción costará 7000 MDP. Estima Sembau.